Amén. 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 Ahora, quiero comentar esto antes, pongan mucha atención, amados, ajín, aquí y allá. Es tan importante pedir al Eterno todos los días milagros. Una de las cosas que le hemos pedido acá, y yo pues en lo personal ahí en la casa de ustedes es, Abba Kaddosh, en el nombre bendito de nuestro don, Yashua HaMashiach, yo te pido por favor que a millones de personas les aparezca de una manera sobrenatural tu página o todos tus sitios de gozo y paz en sus computadoras de escritorio, en sus laptops, en sus iPhones, en sus tablets. Y entonces el Eterno va contestando, miren lo que sucedió allá en Carolina del Norte. No voy a mencionar el nombre de Laj, para, por fines que el Eterno así puso. Él iba manejando hacia su trabajo y dice que encendió su celular para poner música, pero que salieron, salió el tema de las dos casas de Israel. Tremendo. Entonces dice que él empezó a escuchar y entonces se orilló, se orilló, empezó a escuchar todo el tema y miren que el tema es largo, son como una o dos horas. Y entonces después de que lo escuchó el tema, ahí yo canto. Y dice que él o yo que después hice la invitación para que toda la quejila cantara. Y entonces dice, cuando yo oigo toda la congregación cantar, empecé a llorar. Y él ahora quiere todo con la Torah. Eso es muy importante, pedir milagros. Esto es un Nes, es un milagro, Nesmín, milagros. Y él no tenía grabado en sí, en su celular, ningún, ningún, ningún tema. Pero yo creo en un Elohim todopoderoso. Tú y yo creemos en un Elohim todopoderoso. Entonces hay milagros. Bendito es Yahshu Tamashiyah. Toda Gabá Baca 2. Por nuestro nuevo A. Aleluya. Entonces, sigamos orando, ayunando, pidiendo de madrugada, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros también tenemos que seguir trabajando, quemando discos físicamente y entregándolos a la gente, la invitación para hacer las tarjetas. Por eso estamos haciendo un esfuerzo acá en esta congregación local, para que haya más sitios de internet y más sitios, valga la redundancia, en donde poder comer de la bendita Torah, tomar de la bendita Torah. Pónganle, amados Sahin Ahayot, reyes de Israel y profetas pre-exílicos. Reyes de Israel. Vamos a empezar con Israel. Y después vamos con Judá. Reyes de Israel y profetas pre-exílicos. Ahora, número uno, Jeroboán. Lo voy a decir tal cual, está en las traducciones para no causar problemas, porque si no, entonces nos vamos a hacer unos líos terribles. Jeroboán. Número dos, Nadav. N-A-V-A-V. Nadav. Número tres. ¿Puedo continuar? Se escribe con B grande, A, otra A, la letra S de sargento y la letra A, basá. Ese es el tres. ¿Vamos bien? Número cuatro. El A. E-L-A. ¿Vamos bien? Número cinco. Con Z. Simri. Es así. Z-I-M-R de Ricardo y latina. Simri. Ahora, pongan mucha atención, porque van así, ¿verdad? Hacia abajo. Ok. Número seis, pero ahí ponle, no sé, aquí en México le llamamos una llave. No de esas del agua, sino así como un, digamos, un cuadro. A partir del número seis, al número siete, fue Eliyahu. Y voy a decir ahorita a los reyes. A partir del número seis, hasta el número nueve, es el profeta Eliyahu. Vamos con el seis. Omri. O-M-R-I. Esto es muy importante, amados. Es muy importante por todo lo que ya estudiamos en los profetas. Omri. El número siete. Acaf. A-C-A-B, grande. ¿Sí? Ocho. Ocosías. Estoy diciendo tal cual están las traducciones, porque si no, nos vamos a hacer mucho lío. Ocosías. Entonces, número nueve, Joram. J-O-R-A-M de Memo. ¿Sí? Entonces, Omri, Acaf, Ocosías, Joram, ¿qué profeta estuvo? Eliyahu. O Elias, o Eliyahu. Ahora, del número diez, al número doce, estuvo Elisha, Eliseo. Del número diez, al número doce, Elisha, o Eliseo. El rey número diez es G-U. J-E-H-U. G-U. Número once. ¿Puedo continuar? Joacás. J-O-A-C-A-Z. Y después vamos a entender por qué es tan interesante estudiar todo esto, amados. Número doce. Joás. J-O-A-S. ¿Sí? G-U, Joacás y Joás. ¿Qué profeta estuvo ahí? Elisha, o Eliseo. Ahora, aquí vamos a ver esto. Del número trece, al número, del número trece, al número dieciocho, estuvo Osea, Oseas. Del número trece, al número dieciocho, estuvo el profeta, ¿cuál profeta? Oseas. Ahora, vamos a ver el número trece, Jeroboán II. ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar? El catorce, amados. Sacarías. Estamos viendo en traducción. Número quince. ¿Puedo continuar? Salum. S-A-L-U-M. Salum. Número 16 Manajem M-A-N de Nene A-H-E-M de Memo Manajem Número 17 ¿Podemos continuar amados? Pecaía P de Pedro E de Ernesto K de Kilo A La letra I Latina Y la letra A Pecaía Número 18 Peca Es P de Pedro E de Ernesto K de Kilo Y A La letra A Ahí estuvo el profeta Osea Ahora Entre Jeroboán II Pongan otra llave ahí más O un cuadro así Entre Jeroboán II Y Zacarías Estuvo Jonás Y Amós Jonás y Amós ¿Sí? ¿Sí? Ahora Esto es importante Porque después Estudiaremos Primera y Segunda de Reyes De una manera Un Digamos Práctica Pues Porque Hay muchas cosas Que ya vimos En los profetas Y hay muchas cosas Que Se aprenden En otros libros Pero bueno A ver Ahora Quiero que ustedes lean Del uno Perdón El número 19 El número El rey número 19 Oseas No el profeta El rey Número 19 Oseas Ahora Ustedes me van a leer Por favor Así en orden Bien bonito Con voz agradable O sea Con gozo Pues Del uno al 19 Los reyes Amén Ahora Te voy a dejar De tarea Que ya si quieres En tu Tanaj Que trae los nombres Restaurados Vea los nombres Pero si Si no nos voy a hacer Mucho lío Recuerden que hay Muchos nuevecitos De acuerdo Ahora Entre Omri Acaf Ocosías Y Joram Que profeta estuvo Todos Todos Entre Jehu Joacás Y Joás Que profeta estuvo Entre Jeroboán Segundo Y Peca Que profeta estuvo Entre Jeroboán Segundo Y Zacarías Que profeta estuvo Que profetas Aleluya Ahí tienes ese resumen Amén Ahora Vamos con los reyes De Judá Anoten aparte En otra hoja Yo les aconsejo Que sea siempre Nada más En una sola hoja Porque Si tú anotas Mitad de una cosa Así cuando es una lista Y en otra hoja La mente no capta igual Tiene que estar En una sola hoja Esas son técnicas De aprendizaje ¿De acuerdo? Si Reyes de Judá Y profetas Pre-exílicos Pre-exílicos ¿Omen? Los primeros Serán reyes ¿De qué? De Israel Ahora son reyes ¿De qué? De Judá Y profetas Pre-exílicos Vamos con el primero Roboán Que fue hijo ¿De quién? De Salomón Roboán R-O-V Grande O-A-M Recuerden Estamos viendo Las traducciones Así tal cual Número dos Habías A-B Grande I latina A-Z No, perdón S de sargento Habías Número tres ¿Puedo? Asa Número cuatro J-O-S-A-F de foco A-T J-O-S-A-F-A-T J-O-S-A-F-A-T ¿Sí? Número cinco J-O-R-A-M De memo Y ahí ponle Abdias Profeta Abdias Y ya lo vimos también Es el número cinco Vamos bien El rey Seis Ocosías O-C-O-Z-A-I Latina A-S De sargento Ocosías Número siete A-Talía Y fue una reina No fue rey Fue mujer Después vamos a estudiar Que esto fue una abominación Como ahora las pastoras Y las rabinas Y Todo eso ¿No? A-Talía Fue una reina Ahora Número ocho Joás J-O-A-S De sargento Y aquí Estuvo el profeta Joel Joel En el número ocho O sea A-Talía De todas maneras Anótala Porque se considera Entre el reinado ¿De acuerdo? Joel Estuvo aquí Con En el ocho En Joás Nueve Amasías A-M de memo A-Z I latina A-S de sargento Amasías Número diez ¿Vamos bien amados? ¿Sí? Ok Azarías A-Z A-R De Ricardo I-A-S Azarías Entre paréntesis Usías U-Z I-A-S Cierren el paréntesis Número once Bueno Vamos a hacer esto Para que se nos haga más fácil Como lo hicimos en los de Israel Del once Al catorce Del once Al catorce Ponle aparte así Estuvo el profeta Isaías Y es Ayahu Isaías Entre el once Y el catorce Ahora No sé si se te haga más fácil Así Ya pusiste un cuadro aquí No Isaías No Ahora Entre el once Entre el once Y al trece Miqueas Y vas a buscar Como se dice en el original Ya Entre el once Y el trece Miqueas Si En el catorce Vas a poner Nahum Todos esos profetas Ya los estudiamos Y sería bueno Volverlos a A escuchar En audio O ver los videos El catorce Ok Ahora Entonces vamos con el once Jotam J-O-T-D-T-I-O A M De memo El doce ¿Puedo? Acaz A C A Z Acaz Trece Ezequías E de Ernesto Z E de Ernesto La letra Q De kilo No De queso U I Latina A S ¿Puedo el catorce? Manasés El rey número quince ¿Vamos bien? Amón A M O N Ya dijimos que ese nombre es egipcio ¿Se acuerdan? Amón Amón M De memo O N Dieciséis Josías J O S De sargento I A S De sargento ¿Se pusieron Josías? Ok Bueno Y ahí mismo pongan Como profeta Sofonías Se fan ya Sofonías Así mejor póngale ahorita Porque hay muchos nuevecitos Sofonías Diecisiete ¿Puedo? Joacás J Hay nombres que se repiten J O A C De casa A Z Joacás Número dieciocho Número dieciocho Joaquín O Perdón Joacín Es J A J O A C De casa C C de casa Y M De memo Y ahí ponle Profeta Bakuk Número diecinueve Joaquín Y número veinte Sedequías Ahora tú ves que no están No sé si Si ya lo acabaron Sedequías Si tú ves no hay varios profetas Pero yo por eso le puse como título Pre-exílicos Pre-exílicos ¿De acuerdo? ¿Está Jeremías? No Porque él fue un profeta pre-exílico Pero post-exílico Si Entonces nada más Nada más vamos a basarnos ahorita A los pre-exílicos Si No nos vamos a Entonces Ahora En En el rey quinto De la casa de Judá ¿Cómo se llamó el rey? Ya le cambiaron el nombre Qué rápido El rey número cinco Joram ¿Qué profeta estuvo? La reina Atalía Es la número El número ocho es ¿Qué profeta estuvo? Entre el número once Que es Jotam Amanasés Que es el catorce ¿Qué profeta estuvo? Entre el rey Jotam Y Ezequías ¿Qué profeta estuvo? Sí Nada más las mujeres Están contestando Aleluya Entonces así nada más No amados A contestar todos El catorce Manasés ¿Sí? ¿Qué profeta estuvo? Dieciséis ¿Qué rey? ¿Qué profeta? El dieciocho ¿Qué profeta? Ahora sí se oyó la voz De un varón nada más Quedó dos, tres varones Aleluya Ahora Estos cuadros Si tú ya después Quieres ponerlos Aparte O sea No sé Para que te los graves Es bueno Porque así Ya cuando se habla De alguna época De la Tanaj Ya rápido sabemos Dónde está Etcétera Etcétera Pero vamos a hacerlo Todavía más profundo El estudio Y entonces vamos a entrar A Primera De Reyes A Primera De Reyes Y voy a dar Un bosquejo Voy a dar Un bosquejo ¿Sí? Entonces Es un poquito Así como Como Si es un poco profundo Pero van a ver Qué bonito Vamos a ver Primera de Reyes No vamos a ver Ahorita la Tanaj Permítanme mejor dictarles Y van a ver Qué fácil va a ser Después ¿De acuerdo? Entonces ponle Primera de Reyes Bosquejo Siempre si se da Un bosquejo Es mejor ¿Se acuerdan Cuando hablamos De los reyes? De los profetas O de De algún tema Siempre es bueno Un bosquejo así Porque es mejor Anoten Del capítulo 1 Al capítulo 11 Habla Sobre el rey Salomón Si tú ves En la lista Puse desde Roboán Pero bueno Primera de Reyes Es capítulo 1 Al capítulo 11 ¿Sobre qué rey habla? Ok El capítulo 1 Póngale aparte A punto de aparte Habla sobre los preparativos Para coronar al rey Váyanlo anotando Amados Preparativos para coronar Al rey ¿A cuál rey? Salomón Salomón Ahora Del capítulo 1 Del verso 5 Al verso 53 Es la conspiración De Adonías Anótenlo con ese nombre No se van a hacer Tanto lío Amados Del capítulo 1 Verso 5 Al Verso 53 Conspiración ¿Conspiración de quién? Ustedes me van diciendo Los tiempos Cuando pueda yo continuar Capítulo 2 En el capítulo 2 Está el encargo De David A Salomón Encargo De David A Salomón Amén Ahora Eso es como un bosquejo Ahora Del capítulo 2 Del verso 1 Al 9 Es donde encontramos eso Le va a dar varios encargos Del verso 10 Al 12 Se habla sobre la muerte De David Del rey David ¿De acuerdo? Muerte de David Ahora Del capítulo 2 Verso 13 Al 46 Me dice Ok Está el El poner Se pone el fundamento Firme Se pone el fundamento Firme Al reinado Al reinado de Salomón Y es que esto lo vamos a entender Mejor Cuando veamos Primero Y segunda De Samuel El primero y segundo libro De Samuel Se le va a entender Mucho mejor Ahora Yo les Les dicté Que se tuvo que poner El fundamento Firme Para el reinado De Salomón De acuerdo Ahora punto y aparte Salomón O Shlomo Tuvo que actuar Contra Sus enemigos Y los de su padre Ahora ¿Cuáles enemigos? El número 1 Adonías Y ponle un guión Y ponle Ejecutado Aviatar El cohen Despedido ¿Vamos bien? El número 3 Joab El general Después lo vamos a estudiar Muy profundo En Samuel Joab Ejecutado Semeí O simeí Como dicen algunos Ejecutado Ahora Ese es el capítulo 2 De eso trata De Adonías Aviatar Joab Semeí Etcétera Ahora vamos Pongan aparte Amados Sahín Ajayot Por favor Aquí y allá Son tan amables Capítulo 3 El capítulo 3 Habla de la sabiduría Personal De Salomón Melex Salomón Habla de la sabiduría Personal De Salomón Capítulo 4 Administración Política Capítulo 5 Preparativos Para la construcción Del templo Miren Entre las técnicas De aprendizaje Está esta Podemos tener libros O sea En este caso La bendita Tanaj Pero si tú lo anotas En una En una En una libreta Con otra letra Con letra grande Con marcador rojo Le marcas con amarillo Vas a ver como te lo vas a aprender ¿De acuerdo? Es muy diferente Es muy diferente Entonces Del capítulo 5 Preparativos Para la construcción Del templo Si lo escribieron Capítulo 6 Construcción Del templo Bet Hamitash Construcción Del templo Capítulo 7 Del verso 1 Al verso 12 Ponle ahí un guión Y ponle Palacio de Salomón Slomo Palacio de Salomón Del verso 13 Al verso 51 Del mismo capítulo 7 Del verso 13 Al verso 51 Mobiliario del templo Mobiliario del templo Mobiliario del templo Capítulo 8 Dedicación del templo Y enamórate otra vez De la Torah Aleluya La bendita Tanaj Capítulo 9 Si pusieron Si pusieron dedicación Del templo Capítulo 9 Del verso 1 Al verso 9 Ahí está el pacto De Elohim Con Salomón Del verso 1 Al verso 9 Está el pacto De nuestro Elohim Yahweh Con Salomón Del verso 10 Al verso 28 Logros de Salomón Salomón Vamos bien Capítulo 10 Esplendor de Salomón Y para los que hemos estudiado Ya en todas las dos casas De Israel Capítulo 11 Apostasía de Salomón Capítulo 12 División del reino Esto es muy importante Para los que damos El tema de las dos casas De Israel Es muy importante Ahorita vamos a leer Amado División del reino El capítulo 12 Si Ahora En este capítulo 12 Como es Es la división del reino Pongan ahí Idolatría De Jeroboam Y eso está Del verso 25 Al 33 Del 25 Al 33 Capítulo 13 Profecía El capítulo 13 Es profecía Capítulo 14 Profecía de Aías Si Ahora Esto está Del verso 1 Al verso 18 En el capítulo 14 Profecía de Aías Y Del verso 19 Al verso 20 Es la muerte De Jeroboam Vamos bien Ahora Capítulo 14 Del verso 21 Al 31 Reynado De maldad De Roboam El capítulo 14 Capítulo 14 Verso 21 Reynado De maldad De Roboam Capítulo 15 Yo creo Mejor si Perdóname Mi Está Me Ode Es que Si Capítulo 14 Verso 21 Al 31 Reynado De maldad De Roboam Capítulo 15 Capítulo 15 Y aquí Vamos a poner Mucha atención Para que veas Cuánto rey Falló al eterno Tanto de Judá Como de Israel De Israel Fallaron todos Y de Judá No todos fallaron Pero los que Sirvieron de corazón A Yahweh Fueron bien poquitos Entonces Somos un Remanente Si los reyes Imagínate Hicieron eso El pueblo Capítulo 5 15 Perdón Reinado Malvado De Aviam En Judá Si Ahora No sé si Tengas dos colores En tus Lápices No Si Bueno Entonces A ver Vamos a hacer esto Para que se haga Más fácil Capítulo 15 Que pusiste Ok Ahora Capítulo 15 Verso 9 Al 24 Ahí ponle Con otro color Reino Justo De Asa Ahí está el primer rey Que hizo las cosas bien En Judá Reino Justo De Asa Estamos En primera De reyes Si Todavía No nos salimos De primera De reyes Si pusieron Reino Justo De Asa En Judá Con otro color Capítulo 15 Verso 25 Reino Malvado De Nadab En Israel Es que están Entremezclados Los reyes Acá En los libros Reino Malvado De Nadab En Israel En ese mismo Capítulo 15 Reino Malvado De Baza En Israel En Israel En Israel Entonces cuando no le pongas Otro color Quiere decir que todos Fueron malvados Desgraciadamente ¿Puedo continuar? Estamos en primera De reyes No se vayan a desubicar Capítulo 16 Verso 8 Reino Reino malvado Reino malvado De Ela En Israel Eso ya después Lo pasan en limpio Porque si no Y en un cuadrito Si me doy a entender Reino malvado De Ela En Israel Ahora En el capítulo 16 Anoten abajo Verso 15 Reino Malvado De Sinri En Israel Ya no vuelvan A anotar malvado Nada más pongan comillas Y en Israel Nada más pongan comillas Y es más fácil Capítulo 16 Verso 21 Ahí como que se perdieron ¿Verdad? Como que tú agarraste Para Orizaba Y yo como para Oaxaca A ver Voy a volver a repetir En el capítulo 14 Está la profecía De Aías ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Ahora Ahí se habla De la muerte De Jeroboán ¿Sí? Capítulo 14 Reino malvado De Roboán ¿Sí? Capítulo 15 Reino malvado De Avian Y estos dos Fueron en Judá Roboán Y Avian Fueron en Judá ¿Sí? En el capítulo 15 Tú pusiste Reino justo Con rojo O amarillo O verde O violeta Reino justo De Asa En Judá ¿Sí o no? Y después Seguimos con el capítulo 15 Reino malvado De Nadab En Reino malvado De Baza En Reino malvado De Ela En Ese es el capítulo 16 Reino malvado De Simri En Ahí nos quedamos Entonces ya Nos encontramos Otra vez En la autopista Ya No pasó nada En el capítulo 16 Verso 21 Reino malvado De Omri O M R I Por eso primero Di la lista Ya después Tú la acotejas Reino malvado De Omri En Israel Capítulo 16 Verso 29 Reino malvado De Acaf En Israel Si Ahora De aquí vamos a dar Un brinquito O brincote Hasta el capítulo 22 Porque todo Es el Rey Acaf Está muy mencionado En este libro De Primera de Reyes Entonces En el capítulo 22 Pónganle ahí Reino Pero Pónganlo con otro color Porque fue un reino Justo de Yosafat En Judá Con otro color Muy listos Los que son maestros De escuelita Y Todos Para que demos Lo mejor posible Reino justo De Yosafat En No En Judá En Israel No hubo ni uno bueno Por eso Casa de Israel Tienes que arrepentirte Aleluya Reino justo De Yosafat En Judá Ahora Este es el capítulo 22 Verso 41 Ahora Capítulo 22 Verso 51 No hemos salido De Primera de Reyes Tú creo que ya vas Hasta Apocalipsis No Capítulo 22 Verso 51 Reino malvado De Ocosías De Ocosías En Israel Tremendo Te das cuenta O sea Israel 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 Hizo lo malo Ante los ojos de Yahweh Hizo lo malo Ante los ojos de Yahweh Hizo lo malo Aparece un rey de Judá Hizo lo malo Y otro Hizo lo bueno Hizo lo bueno Pero después lo malo Lo malo Lo malo Lo malo Es una tristeza Esto Si anotaron capítulo 22 Verso 51 ¿Verdad? Reino malvado De Ocosías En Ahora vamos a Segunda de Reyes Ahí ya Segunda de Reyes Segunda de Reyes Ponles bien el subtítulo Segunda de Reyes No te vayas a confundir Capítulo 2 Reino malvado De Joram En Israel Si quieren quitarle la S Al rey Al rey Que tienes arriba De Ocosías Ocosía Nada más ponle Ocosía Si Algunos lo ponen Con S Etcétera Pero bueno Ahora Reino malvado De Joram En Israel Capítulo 8 De Segunda de Reyes Capítulo 8 Verso 25 Reino malvado De Ocosías En Judá Los espero Me dicen Un momento Capítulo 9 Verso 30 Reino malvado De Jeú En Israel Vamos bien Vamos bien No se han hecho lío Ya estoy viendo Mucho humo Capítulo 11 Verso 1 Reino malvado De Atalía En Judá Y es que vamos a ver Después de quien Era pariente Atalía No podía dar Nada bueno Segunda de Reyes Capítulo 11 Verso 21 Reino justo Con otro color Reino justo De Joás En Judá Mira Aquí hay otro De Judá Otro rey Que hizo lo justo Ante los ojos De Yahweh Bendito es Su nombre De Yahweh Reino justo De Joás En Judá Capítulo 13 Verso 1 ¿Puedo? Reino malvado De Joacás En Israel Capítulo 13 Verso 10 Reino malvado De Joás En Israel A ver ahora Véame tantito Por eso En un inicio Pusimos Reyes De Israel Así en orden ¿Sí? Y luego Reyes de Judá Y los profetas Pre-exílicos ¿Sí? Porque en primera Y segunda De Reyes No está así La lista Está uno De Israel Otro ¿Sí? Están intercalados Muchas veces Bueno Nos quedamos En Joacás En el rey Joacás Joás Capítulo 14 Verso 1 Con letra roja Reino justo De Amasías En Judá ¿Querías aprender? No papá Ahora te lo voy a preguntar De memoria Para el Shabbat Sí Porque muchos Ya Que nos dé Otros temas Más fuertes Ahí está Es difícil Para memorizárselo Pues tenemos Que poner Mucho empeño Y sí Bendito es El abacador Pero hay datos Que a veces Se nos pueden ir No te preocupes No se va a preguntar De memoria Después de tanto Ver las hojas Ya te lo aprendes De memoria ¿De acuerdo? Reino justo ¿De quién? Segunda de Reyes Capítulo 14 Verso 1 Ahora Capítulo 14 Verso 23 Estamos ya En Segunda de Reyes Reino malvado De Jeroboán Segundo En Israel Ahora Capítulo 15 Verso 1 Con otro color Con el color rojo Reino justo De Hazarías En Judá ¿Vamos bien amados? Capítulo 15 Verso 8 Reino malvado De Zacarías En Israel Recuerda que estamos Utilizando así los nombres Porque si no Imagínate que lío Y ya después Tú ves los nombres Le pones Zacarías En Israel Capítulo 15 Verso 13 ¿Puedo? Reino malvado De Salúm En Israel ¿Te das cuenta? Cuánta abominación Amados No estaremos No estaremos No estaremos igual Nosotros Allá No estarán igual Chismes Divisiones No guardar bien El Shabbat Idolatría Avaricia Codicia Enojo Envidia No estaremos No estaremos igual Porque estamos Analizando Reinos malvados No seremos malvados No contesten Por eso estamos En Teshuvá ¿Sí o no? ¿Nos quedamos en Salúm? Capítulo 15 Verso 17 Reino malvado De Manajem En Israel Mira No llevamos Uno solo de Israel Que haya hecho lo bueno Manajem En Israel Manajem En Israel Capítulo 15 Verso 23 Reino malvado De Pecaía En Israel Reino malvado No hubo uno solo En Israel Uno solo Capítulo 15 Verso 27 Reino malvado De Peca En Israel Me dicen Un homen Amados Capítulo 15 Verso 32 Con otro color Reino justo De Jotam En Judá ¿Puedo? Capítulo 16 Reino malvado De Acás En Judá Capítulo 17 Reino malvado De Oseas En Israel Ahora Ahora El capítulo 17 Del verso 7 Al verso 41 Aquí El abacado Ya estaba Harto De Israel Te das cuenta No hubo uno solo No Un solo reino Hubo que hiciera lo bueno Capítulo 17 Verso 7 Al 41 Ponlo con letra De otro color Pero no El color que utilizaste No sé si tengas Tres colores No Tricolor Cautiverio de Israel Se acabó La oportunidad Para Israel Cautiverio de Israel Qué tristeza Qué tristeza Y entonces Fuimos como torta No volteada Como tortilla No volteada Nos entregó A comer Cosa inmunda Nos quitó El gozo De Shabbat Las dos casas De Israel Recuerda Fue una tragedia Esto Es una tragedia Todavía Para la cantidad De casas De Israel Que no No vuelve Como tú Ya amado Amada Jod Amado Zagín Que ya guardas El Shabbat No regreses Atrás No veas Para atrás No sea que ya El Eterno te deseche Ya no haya otra oportunidad No seas insensato No seamos insensatos Dijo el otro De acuerdo Capítulo 17 Verso 7 Al 41 Cautiverio Cautiverio De que Y entonces Ponle abajito De aquí en adelante Solo Judá O sea Al capítulo 18 De aquí en adelante Solo Judá Ya no se habla De reyes de Israel A partir de acá Porque se acabó La oportunidad Para Israel Que no se te acabe Para ti Que no se me acabe Para mí Mejor seguimos En santidad Aleluya Capítulo 18 De segunda de reyes Con otro color Reino justo De Ezequías Reino justo De Ezequías Capítulo 21 Y aquí empieza También ya la catástrofe Reino malvado De Manasés Y sobre eso Ya hablé En los profetas Reino malvado De Manasés Estamos en segunda De reyes Capítulo 21 Verso 19 Reino malvado De Amón ¿Puedo? Capítulo 22 Con otro color Verso 1 Reino justo De Josías Ahora Puedes ponerle ahí Una aclaración Abajito de tus apuntes Amado Pero es el último Es el último De ahí ya Todos los demás Reprobados Entregados A la idolatría Que tristeza Habrá como el abacados Habrá visto Todo eso Que no le respondía El pueblo Y que no le sigue Respondiendo Todo el pueblo Hasta ahora Hasta ahora Capítulo 23 Verso 31 Recuerda que ya es pura casa de Judáca ¿Sí? Reino malvado De Joacás Me dice No, no, me Capítulo 23 Verso 36 Verso Perdón Reino malvado De Joacín Capítulo 24 Verso 8 Reino malvado De Joaquín Capítulo 24 Verso 18 Reino malvado De Sedequías Una verdadera tristeza Y este fue El último rey De Judá Y se acabó La oportunidad Para Judá Capítulo 25 Judá Bajo Babilonia Tremendo Esa es la Primera Y segunda De Reyes Tienes ahí El resumen Y por medida Ahora Del tiempo Por medida Ahora Del tiempo No vamos a Empezar A estudiar Primera Reyes Así Pero lo vamos a hacer Primeramente La vaca 2 Ahora Fíjate muy bien En tus apuntes Como le pusiste Otro color En Primera De Reyes Capítulo 15 Está Un rey Justo De Judá ¿Cuál es el primer rey Justo de Judá? El segundo Rey Aparece en el capítulo 22 ¿Cómo se llama? A ver Más hermanos Quiero que vean Sus apuntes No me vean a mí Vean sus apuntes En el capítulo 22 Verso 41 ¿Cuál es el segundo rey De Judá Justo? ¿Cuál es el tercer rey Justo de Judá? ¿El cuarto? ¿El quinto? ¿El sexto? ¿El que sigue? ¿El que sigue? ¿Te das cuenta? ¿Cuántos reyes sumaste? ¿Seguro? ¿Lo anotaste con otro color? ¿Cuántos? Ahora Ustedes van a llegar A su casa Y según las listas Que yo les di Pero sobre todo Tú vas a empezar a leer Primera y Segunda de Reyes Vas a ver Que es una tristeza Que poquititos Reyes de Judá Hicieron lo bueno Ante los ojos de Yahweh De Judá Y Ningún rey de Israel Hizo lo bueno Ahora Todavía no termino Miren Vamos a analizar esto Amados A ver Por eso es muy importante Y es que esto es práctico Porque debe de ser así No es teoría así Barata No Por eso debemos De renunciar A las maldiciones De nuestros padres Porque imagínate Si los reyes de Israel Hacían lo malo Pues el pueblo No iba a ser lo bueno Habría tal vez gente Que después hizo arrepentimiento No sabemos Pero Pero es que Ahí le cayó un velo A Israel Uno Dos El mismo eterno No el diablo El mismo eterno El Ogin Yahweh Bendito es su nombre Él entregó a Israel Totalmente al paganismo A Babilonia No en cuanto a cautiverio Porque eso fue a Judá Sino quitarnos el Shabbat Las fiestas El comer cosa inmunda Puerco Cerdo Camarones Etcétera El ser como una torta No volteada Etcétera Estar totalmente perdidos Entonces dicen Muchos profetas Ya lo estudiamos Y entonces vinieron Y confesaron el pecado Y el de sus padres Entonces es muy Es muy importante Porque las maldiciones Hasta la cuarta generación Hay que romperlas Si Hasta ahí nada más Hay que confesar Abacados Yo no sé En qué estuvo metido Mi padre Mi madre Si es que viven O mis abuelos O mis bisabuelos Mis tatarabuelos Fueron mazones Brujos Hechiceros Santeros Invocaban la muerte Hacían pactos de sangre Pactos de saliva Algún abuelo violador Asesino Etcétera Todo eso hay que romperlo Porque la casa de Israel Ahora que está volviendo A los pies de la vaca 2 Está totalmente endemoniada No lo digo yo O sea Lo dice la Tanakh Porque iba a estar Bajo maldición Y entonces Los casos que vamos Viendo nosotros Al menos un servidor Que viene a una persona Quiero guardar Torah Imagínate El Eterno ya lo tocó Guarda Torah Ahora Él viene con una carga De pecados Increíble O ella No juzgamos Es así Nosotros estamos Igual o peor Aleluya Viene con toda la carga Y de maldición De sus padres Si los Y cuando se ven Los apellidos Sefarditas Ah pues si, si Tengo apellidos Sefarditas Seguramente tengo Sangre judía A lo mejor soy Casa de Israel Etcétera Es una carga Tremenda de pecado Ve después Tus apuntes Vas a ver Reino malvado Reino malvado Reino malvado No Se me ocurrió Ponerle malvado Porque Poner no bueno Queda como Entre paréntesis Como medio tibio Ahí No, no, no Fueron reinos Malvados Malvados Quemar a sus hijos Quemar a sus hijos Ante dioses paganos Entregarse a la adivinación Vamos a estudiar eso Con calma En los libros de Samuel Entregarse a todo eso Es una carga Terrible De pecados Entonces Mucha casa de Israel No me estoy refiriendo A la casa de Judá Amado Sahín Mucha casa de Judá Viene dañada Y aparte No quiere arrepentirse Peor la cosa No quiere dejar Su idolatría Al dinero Su paganismo Su lujuria Etcétera Es increíble Son muy poquitos Los que quieren De veras Así lo voy a decir Para que se entienda Consagrarse Lejanzik Apartarse totalmente A Yahweh Poquititos De casa de Israel Pero poquitos Pero el Eterno Dice que Bendito es su nombre Será una multitud Después Que nadie Podrá contar Pero Pero Yo no estoy Rebatiendo la Tanaj No Pero vamos Esa multitud Son pocos Porque comparados Con toda la Inmensidad de gente Que estaba recibiendo Ahorita la información De la Torah Y no quiere Entonces Viene un casa de Israel Y Él tiene Esperanza Si Si tiene Esperanza Tiene remedio Si empieza Por romper Las maldiciones Hasta la cuarta Generación De todo tipo De pactos Y yo lo menciono En los audios De liberación Demoníaca 1 y 2 Que cuando Ya no se acuerda Uno más De que pecados Cometió uno O no sabe uno Que pecados Cometieron los abuelos Los bisabuelos Tatarabuelos Abacados Tú conoces ¿Tú conoces qué pecados Cometieron mis abuelos Mis abuelas Mis atrabuelas Rompo todas Esas maldiciones En el hombre Bendito y poderoso De Yahshua Hamashiah Y se lanza La palabra profética Y es hecho por fe El problema El problema no es Tanto eso Que guarda Shabbat Según ¿Verdad? O las fiestas O está circuncidado Físicamente ¿Por qué no hay un cambio? Ya no hay tanto Que el Eterno No haya rota Las maldiciones Y haya tenido Rajem de él Para romper Todas las maldiciones Que estén sobre él Sobre su cabeza Si no es él Ahora Él Esta persona Sea hombre o mujer Aunque guarde Aparentemente Shabbat No prenda fuego No compra No venden Guarda el Shabbat Según Pero está bajo Maldición todavía Porque no se ha arrepentido En esta congregación Creo que no ha habido Un solo tema Donde no se hable Sobre Teshuvah Arrepentimiento Cambio de manera de vivir Dejar la vida de pecado Dejar todo pecado Todo No medias A medias No todo Entonces Imagínense Amados Que Muchos Que Aparentemente Apostatan No es que apostaten Es que nunca Dejaron De ser Carnales Nunca Aparentaron Ser Mesiánicos Y Se dejaron Hasta la barba O Guardaban De Shabbat Etcétera Pero Ellos Ellos En sí Nunca dejaron De ser Carnales Ahora Si todos Estos reyes De Israel Los que hicieron Lo malo Lo malvado Y los reyes De juda Están en el mismo Infierno ¿Qué no será Este? Si esos Eran ungidos De Yahweh Para dirigir Al pueblo ¿Qué no será Este? Es 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 para llorar Amados Es para llorar Porque son millones Millones De almas Entonces Ahora Hablemos De que tenemos Que administrar Torah Y tenemos Que llevar Discos Y Videos Y tarjetas Y hablarle A la gente Pero ¿Cómo estás tú? Estamos en los 40 días De Teshuvah Puedes compararte Con un rey justo Digamos Es un decir Que haya hecho Lo bueno Ante los ojos De Yahweh Como Yosafat De Judá O Un malvado Como Acaf De Israel El problema No es tanto Ya rompió Maldiciones Pero ¿Por qué no Se ve un ¿Por qué no se sana Rohe? ¿Por qué los demonios No se van? Porque no ha dejado El pecado Eso es todo Yahshua no puede ser Mentiroso No es mentiroso Él es Mashiach Él es Elohim Dice Que en su nombre Se van los demonios Y en su nombre Se van los demonios El problema Es que no se van Porque tienen legalidad Entonces Este tema Que si nos sirva Para estudiar Los reyes de Israel Los reyes de Judá Vamos a después A leer Primera de Reyes Segunda de Reyes Pero para aplicarlo A aplicarlo A nuestras vidas A nosotros Amados Sahín ¿Estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo allá? Aleluya Eso es lo importante Por si decimos Reino malvado No, eso fue un malvado Entrago a sus hijos Al Molok Etcétera Nosotros ¿Cómo estamos? Nosotros ¿Cómo estamos? Si el Eterno En aquel tiempo Se airó Y dijo Se acabó Los asirios Tomaron la casa De Israel Y después Esparcidos Entre las naciones Por eso estamos hasta acá O hijos de los Benéanus Para los que son hijos De los Benéanus Casa de Judá También hubo Un límite A Babilonia Nada más que el Eterno Ya lo hemos estudiado En la Torá En las parashot De la Torá Y en la Tanaj El Eterno Tuvo Rajen Por David De que Hubiera Lumbrera Lámpara Allá en Judá Por eso Él no los mandó Totalmente A las naciones Aunque andan en las naciones Pero tú ves que hay Comunidad Judía En México Comunidad Judía En Nueva York Comunidad Judía En Buenos Aires Argentina Están como comunidad Pero nosotros Estábamos dispersados Totalmente dispersados No nos conocíamos Hasta ahora Nos vamos conociendo Ahora fíjate Nada más El Eterno Nos va presentando Ey Es un decir Tú Ven Ahora te presento Con este Con este Son casa de Israel Y en lugar de amarse Y abrazarse Y bendecirse A atacarse A mentir A difamar A tracalear A hacer todo tipo De mal El Eterno Está airado También Y entonces En cualquier momento Él va a hacer Y entonces Por medio de sus Benditos Malajim Quitará la paja Recogerá el térigo Y el trigo Y el trigo Al granero Bendito Es Yahshua Mashiach Eso va a pasar Ya Este 2015 Vienen Una serie De reformas De todo tipo En todo el mundo No nada más En México En todo el mundo El sistema Ya se va cerrando Amados Por favor Tengan en cuenta Eso Y es que Normalmente La gente Cuando no está Acostumbrada A ver noticias O si no se tuvo Oportunidad De estudiar Pues Fácilmente Se la cuentean Con cualquier cosa Por ejemplo Cuando Bill Clinton Tomó Posesión Para ser Lógico Presidente De los Estados Unidos De Norteamérica Unos pacientes Que tengo Y en aquel tiempo Lógico Me dijeron Doctor ¿Verdad? Que bueno Ya tenemos Nuevo presidente De la república Yo no me reí Yo Quise llorar Ante ellos Porque dije ¿Cómo es posible? Ellos no saben Como son de campo Sí, ¿me entiendes? Ellos vieron Las noticias Bill Clinton Ya tomó posesión De la presidencia Ellos pensaban Que era el presidente De México Si quieres creerlo Créelo Pero eso existe Tú sabes Que ahora Tú sabes Quién es el presidente Quién es el gobernador Del estado Quién es el presidente O la presidenta municipal Pero hay cantidad De gente Que no sabe eso Que no sabe Si hay que pagar O no Impuestos Que no sabe Muchas cosas Viven No sé Rudimentariamente Sin ser irreverentes Entonces nosotros Nos fue presentando El eterno Ahora casa De Israel Tú no comías Cerdo Tú no comías Cerdo Tú eres una torta No volteada Te quita el Shabbat Pero te lo devuelvo Pero en lugar De estar unidos Atacando Y si el eterno Levanta un roe Acá O allá Allá Que sea Kadosh Hago la aclaración A atacarlo En lugar de ayudarlo El eterno No es antiguo pacto Es nuevo pacto Brijalasha Pero es palabra Del abacados Entonces En estos 40 días De Teshuvah Que abramos bien Los ojos O abran los ojos Los que no lo dan Abierto Y digan Bueno Me espartiste Entre las naciones Porque hubo reyes Malvados Pero ahora Te toca a ti No ser un malvado Un tracalero Un mentiroso Gente que Usurpa Puestos Hay gente Que por ejemplo Se pone en Facebook Como judío O sea Como casa de juda Y empieza a presumir Dime si no está loco Una persona así Está demente No O sea Cuántos pecados La idolatría De lo que hemos platicado ya Y con esto voy terminando La codicia La avaricia La mentira El enojo La ira La insensatez Todo eso Amados Entonces Veamos estos temas Y después vamos a A leer Primera y Segunda de Reyes Vamos a ver Cuánta abominación Pero no estaremos Haciendo todavía Abominación nosotros No estaremos Perjudicando al hermano Al que tenemos Junto a un lado Allá o acá Estaremos Maldiciendo En lugar de bendecir Al roe O al saqueno Al que puso Estoy hablando de gente Kadosh Gente que Ama al Eterno No gente que Se aprovecha de la congregación Y anda con sus lujurias No, yo no estoy hablando De esa gente Estoy hablando de gente Que se guarda Para el Eterno Entonces yo creo que es Buen momento Amados Sahim Los kadoshim Seguir adelante ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuántos kadoshim hay acá? Allá Las kadoshot Seguir adelante Y los que no Hacer arrepentimiento No le hagas No le hagas la vida De cuadros A un hermano Bendícelo Al menos Ese ejemplo Nos dejó Yashva Y él viene por segunda vez Y sus discípulos Los talmidín Shaul Kefas Etcétera Nos dieron ese ejemplo Ahora El Eterno va levantando Varones a través De la historia Bueno Ahora estamos Nosotros acá Bueno El rueno te ha dado Ejemplo De estar fregando Perdóname la expresión No sé si sea grosería en otro país Molestando al otro Sino bendiciéndolo Bendícelo No le quites el tiempo Bendícelo Bendícelo con una oración Con un buen saludo Con un buen abrazo Se necesita dinero Para una despensa Dale para eso Bendecir Por favor Casa de Israel Deja de ser malvada Ya basta de maldad Basta de mentiras De tracalerías De cosas chuecas Basta de maldad Aquí tienes el ejemplo Tú lo tienes ahora Anotados tus apuntes No hubo un solo rey De Israel Que hizo lo bueno Las dos casas Valen lo mismo Ahora la casa de juda Tiene lo suyo Yo no voy a No estoy criticando Pero no guardan Muchos La Torah No guardan El Shabbat Prefieren irse a las discos Los días viernes En lugar de estar En la sinagoga Orando Es un decir Guardando el Shabbat Que el Eterno Tenga rajem De nosotros Porque si estamos En estos 40 días De Teshuvá Hacerlo Bien ¿Qué me he encontrado Yo en la casa De Israel? ¿Qué me he encontrado Yo en la casa De Israel? Yo en la casa De Israel Me he encontrado Esto Si, si, si Perdón Perdón No lo vuelvo a hacer Y a los 8 días Otra vez lo mismo A los 8 días Otra vez lo mismo Y a los 8 días Otra vez lo mismo Entonces esa gente Nunca ha cambiado No, no es que apostate Hermanos Ajim Ayot Nunca ha dejado De ser carnal La maldición Desde los reyes De Israel Viene sobre su cabezota De este Que no se quiera arrepentir Nosotros nos arrepentimos De corazón Hagamos te fila Agúgata Donay Eloheno Meleja Olam Abacadosh Bastante te ofendieron Los padres De nuestros padres Y de nuestros padres De nuestros padres Bastante te ofendieron Los reyes de Israel Y la gran mayoría De los reyes de Judá Abba Nosotros no los criticamos Simplemente leemos eso En la bendita Tanaj Nosotros te queremos pedir Perdón por todos Nuestros pecados Nuestras fallas Nuestras torpezas Nuestras tonterías Nosotros no queremos Seguir pecando Abba Queremos guardarnos En Kedusha Renunciamos a todo pecado Y toda maldición Sea rota Hasta la cuarta generación Y más arriba En el nombre bendito Y poderoso De nuestro don Yashua Mashiach Y de nosotros Depende Que la bendición Llegue Y que la unción Y la salvación Permanezca Toda gabaya Yashua Mashiach Omen Beomen Esta noche Analicemos sobre ello Y mínimo Hagamos un ayuno De aquí a Shabbat El hacer de Shabbat No nada más decir Arrepentimiento Vamos a ir haciendo ayuno ¿De acuerdo? Yo convoco A toda la congregación Aquí y allá Cuando menos Un ayuno De aquí A antes de Shabbat El que se quiera unir Aleluya Y el que no No hay ningún problema Que el Eteno Les bendiga Y les guarde Amados Que nos vieron A través de internet Y propaga Todos esos estudios Son totalmente gratis Shalom Ubrahá Adión Shabbat Dejitraot Bendito es Yashua Mashiach A.C.O.N.O.N.O.N.O.N.U.P.